Bueno, os cuento los días para que estén ya las dichosas pasarelas estas entre Alavera y Valparaíso. La gente que vamos andando como yo, o la que usa bicicleta, pues le viene muy bien esta pasarela. Tener una forma de pasarla todavía, que no sea que tener que rodear con el arrotón de que venía en coche, es muy práctico. Entre subida del acero, entre rotura de tubería, esto se ha hecho eterno. Esperemos que para septiembre ya esté instalado. Esperemos que sí. Porque San Juan se lo merece, creo yo, ¿no? Venga, gracias.